Chris Hemsworth parece no estar seguro de si volverá a interpretar a Thor en el MCU en una posible Thor 5. El futuro del actor australiano con el MCU puede haber recibido una actualización preocupante. En una entrevista con Total Film Magazine, Hemsworth habló sobre su experiencia trabajando en la segunda parte de Extracción y cómo lidió con algunas acrobacias más desafiantes de su carrera. Mientras hablaba sobre los nuevos tipos de acrobacias que hizo en esa película, Hemsworth mencionó cómo le encantaría integrarlo en una película de Marvel si alguna vez vuelve a ser una. Es lo más difícil que he hecho, no estoy exagerando, al final de una toma estás aspirando aire como nunca antes y todos caen de rodillas, pero es mucho más gratificante, me encantaría tomar este estilo e integrarlo en una película de Marvel si alguna vez hiciera otra, dijo el actor. Si bien Hemsworth no dice definitivamente si ha terminado de interpretar a Thor, tampoco confirma un regreso, dejándolo solo como una posibilidad potencial, plantea algunas preguntas sobre cuándo podría regresar. Thor Amor y Trueno fue un éxito de taquilla a pesar de las críticas mediocres, lo que dejó la puerta abierta para que regresara el vengador asgardiano. La escena de poscréditos de esa película nos planteó la idea de que en una hipotética Thor 5 podríamos ver un enfrentamiento entre Thor y Hércules. Los comentarios de Hemsworth posiblemente podrían indicar que no existe un acuerdo en este momento entre el actor y Marvel Studios, aunque el actor protagonizó una cuarta película de Thor, es posible que no lo contraten por más, ya que Marvel se ha alejado de los grandes acuerdos de 6 y 9 películas de los primeros días del estudio. Además, vale la pena tener en cuenta que Hemsworth posiblemente asumirá menos proyectos después del descubrimiento de que tiene una mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad de Alzheimer, lo que deja su futuro de Thor en el aire por razones de salud comprensibles. En este punto, en lugar de protagonizar Thor 5, Hemsworth puede terminar su tiempo con el MCU en una de las próximas películas de los Vengadores en la fase 6. Dicho esto, hasta que Marvel Studios o Hemsworth revelen algo más, está abierto a la especulación. Con suerte, de una forma u otra, Hemsworth puede terminar su tiempo con Thor hasta cierto punto, incluso si no es en Thor 5. Pero tú dime, ¿qué opinas acerca de todo esto? ¿Te gustaría ver una quinta entrega del Dios del Trueno? Si te ha gustado este video, déjame un buen like, comenta, comparte, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video, short o publicación al canal. Me volverás a escuchar en una próxima edición.